La colocación de torres de electricidad de alta tensión, instalación de largo alcance e incluso cerca a paneles publicitarios ha causado una polémica entre regidores y funcionarios de la Municipalidad de Ica. Para el regidor Javier Cornejo Ventura, la empresa Electrodunas no tendría permiso para instalar las torres de acuerdo a Ley 3477, ley que regula la ejecución de obras de servicios públicos autorizados por las municipalidades en dominio público. Sin embargo, el gerente de desarrollo urbano del municipio, José Quijandría Ramos, respondió explicando que Electrodunas no necesita de ningún permiso de acuerdo a la Ley 25.844, donde lo faculta con solo informar. Para la regidora Yasmín Cairo, el alcalde Carlos Ramos Loaiza es el principal responsable, porque viene actuando de forma pasiva, con lo que viene realizando la empresa Electrodunas. Encontramos con la regidora de la Municipalidad Provincial de Ica, Yasmín Cairo. Regidora, está causando mucha controversia ver que la empresa Electrodunas continúa instalando torres de alta tensión a todo lo largo de la carretera Panamericana Sur, sin que la municipalidad haga algo al respecto. El alcalde Carlos Ramos Loaiza solo se mantiene al margen e evita opinar sobre esta situación. Bueno, sí es lamentable. Se ha llevado al Pleno del Consejo Este para esta problemática, donde se están poniendo efectivamente torres de alta tensión. Se ha hecho el tendido de redes. Se ha estado pidiendo que se detenga esto, porque hay un informe que se ha emanado de Mápica, donde se dice que el terreno es inestable. Y estas torres de alta tensión son toneladas, que en algún momento pueden terminar colapsando. Y lo más peligroso es que debajo de estas redes de alta tensión están todo el sistema de nosotros. Todo el sistema colector está debajo. Entonces, y es más, se tiene proyectado ya hacer el paso desnivel, justamente donde se han instalado estas torres de alta tensión, que es al entrar a Puente Blanco, se va a hacer un bypass, entonces lo que va a obstaculizar realmente el que se pueda hacer este bypass van a ser este tendido de redes de alta tensión. ¿Ustedes se imaginan cuánto significaría económicamente movilizar cada una de estas torres? En primer lugar. En segundo lugar, si ustedes pueden observar, a lo largo de la Avenida Matías de los Maestros, casi para finalizar, a la altura del Puente de los Maestros, han colocado una red, esta torre de alta tensión, ya no hay verma, está prácticamente bordeando la pista. Imagínense que algún vehículo se despistara y chocara con esta torre, generaría realmente una situación bastante lamentable para el conductor, incluso la caída de esta torre o la muerte del conductor de este vehículo. No podemos estar, está bien, la ley le faculta a colocar lo tendido de redes, pero tiene que consultar con la municipalidad. El hecho de que tengamos que poner redes de alta tensión no puede perjudicar al ciudadano de Ica, no puede perjudicar al sistema colector, no puede perjudicar este bypass que es tan necesario para nuestra comunidad. ¿Usted cree que el alcalde está muy pasivo justamente en este tema? La verdad que no sabría decirle, está muy pasivo en muchos temas, está pasivo en la basura, está pasivo en el transporte, está pasivo con los ambulantes en las calles, está pasivo con el tema de los bomberos, está pasivo con el tendido de redes, está pasivo en muchos aspectos. Entonces es preocupante porque el pueblo de Ica lo ha elegido, sí, con la intención del que el Señor dirija el destino de nuestra comunidad y lo que nosotros estamos viendo es abandono.